No voy a dormir, pero de nuevo tocan a la puerta. ¡Ah, qué golpes son esos, ya! ¡Tengo tiempo! ¡Tengo tiempo! ¡Gira, gira! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Un, dos, tres! Un pasito para adelante, María. ¡Un, dos, tres! Un pasito para adelante, María. ¡Un, dos, tres! Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Un, dos, tres! ¡Cuchara! Cuchara! ¡Un, dos, tres! Un, dos, tres! Una flechera, una cuchara, un cucharón, un trago. Este amor que me corre por las manos, cada noche me desvela, este me discusó. Un video que ya no quiero dejar, ya que sé que cada día me lastima esta verdad. Yo tengo mucho, pero aunque no sé dónde está, si te vas una arca de carne de colchino, un zumo de papaya y un decente divino, lo tomo en la mañana al saltar de la cama, y doy gracias a Dios. Hoy la carnaquilla es el baile de los indados, pero mientras la rodilla entera, todo el mundo se queda amarrado. Una flor, dos primavera, te alimenta de ti, por muchos tiempos. Porque volamos vivo, como fieles, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega a un mundo que volviera.